En las noticias, Héctor Polo informa. Iniciamos con la información. El número de muertos por el deslave de un cerro la madrugada de este jueves en una comunidad rural del estado mexicano de Puebla aumentó a siete, incluidos cuatro menores de edad y una mujer embarazada. Se confirmaron siete muertes por el deslave de un cerro en una comunidad rural del estado mexicano de Puebla. Las autoridades informaron que entre las víctimas se encuentran cuatro menores y una mujer embarazada. En Huehuetlán el Grande seguimos aquí trabajando, desde que se dio esta contingencia no hemos parado, hemos seguido con las labores de rescate. Aunque no hay información de más personas desaparecidas, las labores de rescate se mantienen ya que el pueblo es sede de una peregrinación y podría haber más víctimas que no estén reportadas. El derrumbe ocurrió en una zona de difícil acceso, azotada por fuertes lluvias. La tormenta que cayó la noche del miércoles ocasionó corrientes de agua que llegaron a superar el metro de altura. El alud arrastró también media docena de vehículos. Hasta aquí la información. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio de noticias. Yo lo espero, como siempre, en la próxima. Soy Héctor Polo. Pásenla. Pásenla muy bien. ¡Suscríbete al canal! En las noticias. Héctor Polo, informa.